Bueno gente, nos vamos. Muchas gracias a todos. ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos. Pasó rápido. Pasó rápido la hora. Nos pusimos... Sí, discutimos y pasó rápido. Sí. Volando. Es que instauraron un tema realmente... Picante. Y me dejaron sola. Ah, bueno. Muchas mujeres. Los señores se hacen de las suyas y las que instauramos temas somos nosotras. Me encantó. No todos los hombres son como ese, ¿eh? Ah, bueno. No todos los hombres son como ese hombre, ¿eh? ¿Y cómo son los hombres? Como ese señor. Son como yo, como Nico, como Leo. Ah, me quedo más tranquila. Como Walter. Como Wally. Como Salvador, como Rubén. Como Salgador. Ahí está. Una cosa chiquitita, Ivana, si me permite. Ajá. Alex Marinoff dice, muy copado, buenísima la banda. ¿Podrían decir al aire algún número de contacto para contradicciones? Claro, ya le vamos a decir. Antes que diga eso, entonces. A ver. Antes que diga eso, canal Chaco Televisión, hoy este, donde usted está en esta sintonía, transmite en vivo el partido de Argentina y Venezuela a partir de la... Muy bueno. Yo voy a mirar porque tengo la TDA. Voy a mirar porque tengo la TDA. Muy bueno, muy bueno. Bueno, chicas, nos encontramos mañana, Dios mediante. Hasta mañana. Un placer trabajar con todos ustedes, el equipazo de Un Buen Día. Es lo que hay. Pero sí. Muy contenta. Y gracias Mada con su fiesta de cumpleaños. Voy a estar ahí, por supuesto. Vamos a divertirnos. Voy a estar ahí. Eli, como siempre, un placer. Bueno, todo el equipo, a toda la gente que está del otro lado. Nos vamos con muy buena música. Hay más gente del otro lado. Estamos acá con Karen, con Black Moon. Chicos, antes de ir al cierre musical, cuéntenos, ¿cómo los encontramos? ¿En qué número de teléfono? ¿En qué fanpage? Bueno, nos pueden encontrar en Fever Soul, guión, banda. Ajá. Y nos pueden contratar al teléfono 3624-645430. Muy bien, 645430, con característica de resistencia Fever Soul, sonando aquí en el cierre de esto que fue. Y seguirá siendo... ¡Un Buen Día! ¡Un Buen Día! All alone, scurrying on, what did her life go by? When her disagree and her night are black, different shapes of mundane. And the one at fairy toy, that lies upon the bed, a soft teen hair, her cry, and her whispered on the name, long forgiven, but not forgotten. You're forgiven, not forgotten. You're forgiven, not forgotten. You're forgiven, not forgotten. You're not forgotten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!